muy buenas de nuevo estáis en el canal el mundo de roxana y nada en este vídeo he decidido hacerme otra fundida funda igual para los bastidores pero redonda todavía no lo sé si voy a hacer con asa o sin asa porque la verdad que simplemente este estuche o funda o bolso lo que sea yo le llamo está ya está puesto como funda para bastidores os digo que me basta y me sobra a ver más un poco más grande veis me basta y me sobra aquí entra de todo de todo pero os cuento y a ver estoy muy agradecido porque agradecida porque yo por lo que he visto esta funda ha tenido bastante bastante éxito a mucha gente le han gustado y tal lo único había un comentario que esto sí que me no que preocupa pero quiero resolver porque son cosas importantes se ve que al grabar no no se veía bien al poner cremallera y algunos detalles entonces esto sí que es muy importante porque hay gente que no tienen conocimiento de costura y por lo cual pues se va a encontrar dificultad así que no soy pesada de la funda pero vamos a hacer una funda parecida pero redonda aquí os pego el comentario de la chica creo que me entendéis que lo que ella se refería que no se veía entonces y además le gustaría ver una funda redonda y a mí no me viene mal tener una funda para simplemente para estos bastidores que la voy a tener a lo mejor dentro de esta o lo hago con asas todavía no lo sé y además como son planas no va a ocupar mucho espacio ves son planas la puedes dejar en estantería o colgar por ejemplo si tenéis una pared para para colgar cosas de trabajo y tal pero os digo que no va a ocupar mucho espacio y lo que yo quiero pretendo en este vídeo es enseñar bien la técnica del bies porque porque ya os digo que si explicas mejor y más detallado la gente va a practicar y va a realizar el proyecto y bueno y bueno este vídeo ya os he dicho que va a ser de la funda yo tengo una hoja unida lo he unido con cinta carrocera lo he cogido un bastidor más grande que tengo y esto es de madera no sé si lo voy a utilizar si no lo voy a utilizar utilizaré supongo pero por ahora quiero que estén también guardaditos simplemente lo que ha hecho es poner así o sea que copiar no y aquí le he dejado una marca porque este bastidor tiene cierre de fuera como todos los bastidores redondos vamos y ahora con este círculo le voy a añadir una plantilla o una regla o lo que sea esta es de tres y medio y voy a dar por todo el alrededor un poquito porque claro a mí me gusta que la funda porque las cosas que entra ahí y sale con mucha mucha fluidez vale este patrón que estoy haciendo porque como vamos a cortar tanto detalles no plástico dos trozos de dos círculos de tela un círculo de entretela o filtro o lo que queráis o estabilizador lo que queráis por esto quiero hacer patrón y ya lo guardo vale ahora lo que vamos a hacer es unir nuestro borde veis con las puntitas esta que hemos hecho que va a ser fácil y no hay que tener herramientas para hacer este patrón bueno voy a unir y recortar ya tenemos recortado yo le he puesto lo doble así cuatro veces vale para tener marca y ahora os enseño también importante que lo que tenemos que marcar para meter y sacar el bastidor vamos a tener aquí una cremallera vale de abrir y cerrar lógicamente pero el tamaño de cremallera este sí que es importante la cremallera tiene que medir el diámetro de nuestro de nuestro círculo y un poco más fijaos o sea que la cremallera como mínimo tiene que empezar por aquí y terminar por aquí porque porque si hacemos una cremallera de aquí es que no nos va a entrar vale esto sí que es muy importante pero la única cosa que es esta como no es un cuadrado ni es un resto angular ni nada de esta forma es un círculo tenemos que saber el diámetro de nuestro círculo para que entre y sale con fluidez veis para que entre y sale es la única cosa cuando vamos a tener que tener el tamaño de cremallera y yo en este caso como quiero que sea simétrica quiero que sea simétrica pero fijaos que se ha puesto el mismo sitio yo lo que voy a hacer es hacerme aquí una una flechita para que cuando voy a cortar en nada más que marcar con un bolígrafo ya sabes el tamaño de cremallera yo de todas formas la cremallera siempre dejo dos centímetros más para para que pues con facilidad vale para facilitar coser para facilitar trabajar con ella y pues nada vamos a cortar dos círculos de tela no importa si queréis hacer por ejemplo forro y cara yo lo voy a hacer doble cara porque aquí vamos a tener plástico y se va a transparentar vale entonces me gustaría que los ambos lados pues tenía una tela bonita os digo una cosa para este tipo de proyecto no hace falta tener una tela tela buena no lo podemos hacer en técnica patchwork en los retalitas pequeñitos en técnica pizza cualquier trocito que tenemos no nos vale o sea que ropa usada de repente un vaquero que son de tus hijos lo puedes unir y hacer un círculo y ya está vale el patrón se hace simplemente con el tamaño de vuestros bastidores a lo mejor tenéis pues yo que sea un bastidor más grande que no sé si existe o simplemente queréis hacer una fundita para bastidores pequeñitos y otra cosa esto es funda para bastidores no es funda para proyectos con bastidor esta funda le vamos a preparar otro tipo de proyecto vale ahora simplemente vamos a hacer clon digamos entre comillas pero en otra forma el clon de funda para bastidores rectangular que hemos hecho vamos a hacer un clon pero en forma circular que claro en esta forma se cose muchísimo más fácil por lo cual yo decidí enseñar el rectangular y simplemente también porque como tengo bastidores el de forma rectángulo o cuadra rectángulo si pensé pues bueno como es más difícil y la técnica es la misma lo voy a hacer rectangular y me va a valer para circulares también pero bueno vamos a preparar el material que os ha dicho el plástico el bies tela y entre tela yo por cierto hace ayer o antes de ayer me fui a a mi bazar chino y compré otra vez plástico este fuerte que la verdad que lo gasto muchísimo y lo compré medio metro y quedé bueno yo contenta por ahora con él si queréis gastar en un plástico pues mejor calidad pues claro que lo podéis y la tela igual yo le voy a utilizar la misma tela porque me gusta el color y tal y vosotros la tela no importa puedes hacer de seda pero hay que dar cuerpo el grosor estabilizador o algo con cualquier tela de verdad ropa usada también vale para aprender vale aunque no lo aprender que simplemente pues reutilizar tenemos que reutilizar las cosas también y bueno ya os he dicho tenemos patrón ahí podéis hacer una creatividad de aplicaciones de técnicas de la osea yo ahora os voy a compartir técnica para esta funda de bastidor pues ya lo tengo casi todo preparado como podéis ver recortado dos círculos de tela en mi caso va a hacer iguales vale lo único pues sí que hay que tener ahora en cuenta la dirección y también lo voy a hacer con con filtro en mi caso es el rulo este que son valletas de estas pero es material como filtro lo he recortado por si acaso dos asas en mi caso es demasiado larga lo voy a cortar están a 56 por cierto esto hay que recortar estos bordes no vale bueno 50 y tanto es mucho también vamos a preparar ya tengo recortado lo que es el plástico luego cremallera a ver en mi caso que cremallera pues está fijaos este color es todo este paquete es de amazon lo compré en amazon este color que era 5 metros ya me queda este trozo así que pues lo gastaré lo que lo que hay que gastar aquí ya os he dicho es medir yo le voy a dejar dos centímetros más la voy a medir y yo creo que pues así nada me se me queda me queda un cachito pequeñito más este cachito me queda para otro proyecto para algo yo os recomiendo comprar también chicas estas cremalleras por metro que son súper súper cómoda también traía el el tope pero yo no lo he utilizado no lo he utilizado aquí están todos los propios a ver perdonad por el ruido ya tengo todo 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 preparado bien vamos a hacer a montar lo que voy a hacer antes coser asa aunque no lo sé si voy a utilizarlo pero bueno ya lo preparo voy a coser primero así luego volteo y hago dos costurita os enseño cómo lo voy a hacer no hace falta hacer como yo os digo podéis doblar así de esta manera lo dobláis de esta manera y yo le voy a poner una costura por aquí y otra costura por aquí la dejo preparada no sé de verdad que si lo coseré o no lo coseré pero bueno lo voy a preparar ya y respecto a nuestro base yo lo que voy a hacer es centrar centrar bien no lo voy a utilizar ni pegamento ni nada lo voy a centrar bien esta parte este es el derecho no o sea que centro porque yo veo que los limones están así de esa manera la dejo así vale y ahora lo que voy a hacer es coserme todo el alrededor pero antes de todo le voy a sujitar con alfileres y estirar bien esto se puede dar una plancha y está también le voy a poner un prespunte por todo alrededor de 05 y recortó si hay algo que sobra o que esté mal cortado veis pues recortó ya está vamos a la máquina preparamos todo esto y luego nos queda asa y cremallera que esté un proceso por súper súper rápido y os digo en 30 minutos ya tenéis vuestra fondita ya lo tengo preparado mi círculo vale con entretela recorte un poquito el círculo este de plástico para que estén exactamente iguales lo que voy a hacer como tengo aquí la raya del centro también pues la voy a hacerme una marca yo voy a hacer así lo he hecho al revés lo he hecho al revés así porque aquí es la marca de cremalleras vale y voy a ponerme mis marcas ya está el plástico sabemos como es transparente pues más fácil yo lo hago también con el bolígrafo este ya tenemos nuestra marca ya tenemos nuestra marca y empezamos por coser nuestra cremallera la cremallera también le pongo un centro con marcas ya tenemos todo voy a bajar un poco le voy a repetir lo tenemos nuestras marcas del centro y inicio y final de la cremallera vale estas dos traspasada ya al plástico no se ve mucho pero créedme lo que yo sí que lo veo ahora si veis y también el centro de la cremallera por ahora no le voy a separarla le voy a coser tal y cual uniendo marca del centro veis uniendo marca del centro cogemos nuestro bies antes de poner el bies vamos a sujetar por todo el contorno con pinzas hasta nuestra marca veis así de esta manera y ahora vamos a tapar con bies aquí sí que si tenemos muchas pinzas mejor los colocaremos pues más cerca posible para luego es que al coser es mejor cuando hay muchas muchas pinzas están bastante cerquita y no nos escape nada espero que se vea pues ya está colocaremos así de esa manera alrededor de toda 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 nuestra cremallera a lo largo de la cremallera así todo lo que ya dura así y ya está y lo recorto Creo que hasta ahora es entendible, ¿verdad? Que la vamos a poner aquí una costurita Un perpunte Iniciando donde está la marca Yo mi marca está por aquí, ¿veis? Esta marquita Iniciando de aquí y hasta el final Yo sinceramente voy a empezar un poquito más Por ejemplo, mi marca está por aquí Pues un centímetro antes de la marca Y ya está Ya tenemos cosida cremallera por la parte del plástico Tenemos preparada nuestra asa Al final la voy a coser Y también lo preparé el bies Lo planché porque el bies normalmente te viene así Plano Pero para coser con mucha más facilidad Pues lo he preparado Planchando, ¿vale? Doblando y planchando Antes de todo Voy a colocar asas Voy a colocar asas Y coser Creo que así de esta manera Sí, la voy a poner Yo ahora no tengo otra que pinchar Yo sé que plástico pues no se puede pinchar Pero no hay otra La vamos a pinchar Por los dos lados Así 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 no Así La más centrada posible Así más o menos Y hago a ojo Porque tampoco ¿Veis? Y ahora cuando coso Pues solamente traspaso Que esta vez La voy a coser Antes de Poner el Bies y cremallera Porque El primer tutorial Salió Que yo ponía Asa De la base Después Pero ahora quiero Coser asas Y luego poner Bies Aunque esto La verdad que Puedes hacer A vuestro gusto Voy a la máquina Y coso Esta sasita Yo lo voy a hacer En una forma De casitas Y de un rectángulo Sin hacer X Porque esto No tiene peso No va a tener peso Su función simplemente es Pues que sujetan 300 gramos 400 gramos Lo que es los bastidores Así que Tampoco Quiero Ponerme aquí Tanta costura Cuando ya Tengo Primera asa Cosida Le voy a poner Centrando Bien Lo que es El centro Que se me coincida Así Y voy a poner Mis asas En el mismo Mismo sitio Como que Como copiando Así Ya lo he copiado Le voy a coser Esto Veis A estar junto Se va a quedar En la misma Altura En la misma Medida Bien Así que Le voy a coser Aquí Mis asitas Y ya está Y ya nos queda Nada más que Coser Cremallera Junta Junto Con El bies El último El último paso Digamos Lo más importante Es la que Crio Muchas Algunas Preguntillas Porque Por falta De De grabar Bien Vamos A terminar Ya tengo Mi asa Cosida Aquí Otra Aquí Lo vamos A unir Las dos Partes Vamos a unir Las dos Partes Centrando En nuestro centro Aquí con Pinzas Y ya Por todo El alrededor Del círculo Al menos A llegar La Cremallera Y ahora Tengo Pinchada Y vamos A enganchar Nuestro Cursor Creo Que Esta Si se ve ¿Verdad? La hemos Pinchado Todavía No por Todas Las partes Pero Bueno Ya Pincharé Vamos A poner Nuestro Cursor Lo abro Así Un poquito Lo recorto Un cachito Primero Lo engancho Lo meto El trozo Largo Luego El trocito Pequeñito El que Hemos Recortado No he hecho Bien Ya tenemos Nuestro Cursor En el Medio La dejo Ya como podéis ver Está Todas las Cremalleras Sojeta ¿Vale? Cogemos Nuestro Bies Yo lo voy A iniciar Por aquí Por Por el Fondo Por debajo Lo pongo Primero Abierto ¿Vale? Así Tal y cual Y empiezo Sojetar Con Las pinzas Seguramente Que no me va a dar Para Terminar O sea Que Que tengo poca pinza En realidad Pero no importa Lo haré Hasta Hasta donde llego Lo importante Es enseñaros Este momento ¿Veis? Este momento Primero Lo recortaré El sobrante Este sobrante De cremallera La voy a recortar Y quiero que se vea bien Yo voy ¿Vale? Apretando Es que aquí Me sobra Un poquito El plástico En esta etapa Para vuestra comodidad Podéis coser Primero el plástico Unir Pero no lo veo Necesario Que tampoco Es un tramo Difícil O algo Pero digo Que si lo veis Complicado Podéis coser En realidad No veo Que están Y a ver Ahora Este momento Este momento Que estaba Como dodoso O raro Simplemente Echamos así Plegamos Juntas La cremallera ¿Veis? Está así ¿No? Pues nuestra Deber Es coger Las dos Y luego Este ¿Veis? Lo Lo doblamos Así De esta manera Así Así se queda Así Apartando Por aquí Por este lado Entonces Todo esto Lo que vamos A cerrar Con nuestro Bies ¿Veis? Quitamos esto Y vamos Tirando El bies Por todo El Rededor Claro Ahora El coser Le vamos A estirar Un poquito Para que no Haga Rizos ¿Veis? Es así Simplemente Lo apartamos Así De este modo Y ponemos Nuestro Bies Y ya está Espero Que se vea Bien A ver Llegamos A este A este Momento ¿Vale? Lo Doblaremos Pinchamos Este Momento Este Donde se termina El bies Y cremallera Los tenemos Que coser ¿Vale? Ponemos Aquí Nuestra Pinza Y luego Cuando ya Pase Este Tramo Apartamos Lo que es El bies Con Crimallera Del plástico Y seguimos Navegando Con Nuestro Bies Y Seguimos Coser Simplemente Con Bies ¿Vale? Yo Le voy A seguir Con una Prensatela Normal Le paso Y aquí Cambio Prensatela Y voy Seguir 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 Hasta aquí Aquí Otra vez Cambio De Prensatela Pongo Prensatela Normal Y llego Hasta aquí Cuando yo Llego Hasta aquí La voy A recortar Más o menos Para Simplemente Para enseñaros Que sé Que me va A sobrar Cuando yo Llego Hasta aquí En este Momento Cojo Cojo Mi Bies Lo Doblo Para tener Una Terminación Muy Bonita ¿Veis? Y lo Tapo Así De esta Manera Y entonces Pues no Se ve Para nada Feo Se queda Una Terminación Muy Bonita Y así Se queda ¿Vale? Pues voy a coser Y yo creo que ahora No cabe duda Que es súper Súper fácil Y se hace En 30 minutos Yo he tardado más Recortar tela Y Que Y nada Es que Que no tardas Nada Ya tenemos Hecho Nuestra crema O sea que Todo Cosido Yo entiendo Que a lo mejor De primera Pues te saldrá Un poco Bien extorcido Y tal Fijaos que me ha salido Un poco Así Tenéis que ver Hecho más Más derechito Pero no pasa Nada Se cose A primera Muy muy bien Y Y Los Sitios De estos Fijaos ¿Veis? Como está Así Apartado Para abrir Y cerrar Y ya os digo Que súper rápido Súper cómodo Y la redonda Se hace mucho 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 Más fácil Que la cuadrada Por el tema De estos bordes ¿Vale? Por el tema De los bordes Pero Ya os digo Que para guardar Aquí los bastidores Va muy bien Y yo la he hecho Un poco más Grande ¿Vale? Yo la he puesto Tres Tres y medio Por cada lado Y más Un centímetro De margen De costura ¿Vale? O sea que al final Pero margen De costura No cuenta Porque luego cortaremos Un poquito Para igualar Y tal Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que practicáis Porque Es bastante Bastante Yo creo que Práctico Para guardar Luego Nuestros bastidores En el caso Que Tenéis una colección Como yo ¿Vale? Y ya está Y pues Al final Como la he puesto Asitas La puedo colgar Y aquí Pues da igual Tengo otros bastidores Cuadrados Esto solo tengo dos Pero bueno A mí me viene muy bien Esta funda Porque ya os he dicho Son Son planas ¿Vale? Estas funditas Son planas No ocupan Mucho espacio Y pues nada Que También Lo podemos poner Un labor Algún proyecto Aquí Con tu bastidor Porque Uno si Entra O en el caso Que queramos Ir A Al otro sitio Y queremos Llevárselo También puede valer Pero bueno Una funda Para proyectos De este tipo A mí me gustaría Tener más Profundidad No tan planita Esta La verdad que En mi punto de vista Está muy buena Para guardar Bastidores Una funda Especial Para guardar Vuestros bastidores En casa O para cualquier Otra cosa Me acuerdo Que una chica Me ha escrito Que se puede Guardar ahí Unas cosas De gorros De no sé Qué molde Para gorros Que ella teje Y bueno Cada uno La verdad Que podéis Encontrar Alguna utilidad Pero ya os he dicho Que la redonda Se cose Mucho más Fácil Que Cuadrada Pero también O sea que difícil No Vale Y nada Practicáis Os coseigo Una Dos Y la tercera Saldrá perfecta Y ya os digo Que no ocupa Mucho sitio Si me va a molestar Aquí La voy a poner En estantería En estantería Donde están Las revistas Y tal Porque fijaos Que no ocupa Para nada Vale Pero están Al menos En un sitio Y ya está bien Otra cosa Que los bastidores De estos Dentros Que como están Desliados Se puede amarrar Con algún Con algo Amarrar Para que estén Siempre planos Y ya está Pues nada Con esto Me voy a despedir Espero vuestros comentarios Me gustaría saber Si Si queréis Practicar O Habéis hecho Ya alguna De estas Funditas Espero vuestra opinión Sobre todo Pero ya De práctica Os digo Que Os recomiendo Yo os recomiendo Este proyecto Para vosotras Y para vuestros Clientes Toda aquella chica Que Que tenéis venta Y que ofrecéis fundas Pues este modelo También os ofrezco Para tener Como De venta Vale Bueno Muchísimas gracias Y hasta el siguiente vídeo Chao Chau Gracias.